Muy buenas tardes amigos, este es el segmento Diálogos del Montonero, un espacio en el que venimos conversando con intelectuales, con políticos, con economistas, con reconocidas personalidades del mundo militar castrense que también tienen mucho que opinar en esta situación de emergencia, en esta crisis, en este drama nacional que está viviendo el país alrededor de esta pandemia, de la recesión económica que se agrava y se profundiza y que afecta al Perú, a América Latina y al mundo. Y no es poca cosa lo que estamos enfrentando. Hay un país antes de la pandemia y un país después de la pandemia. Con ese motivo hemos convocado al almirante Jorge Montoya, ex comandante general de las Fuerzas Armadas, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Buenas tardes almirante, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, almirante, mi primera pregunta es, digamos, tiene que ver con las cosas que usted ha venido expresando. El Perú tiene un sistema de movilización nacional que no ha sido empleada o no ha sido empleado para enfrentar esta pandemia. Y quizá este asunto que le menciono tenga mucho que ver con los resultados y la eficacia de la acción del Estado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, de manera inentendible para mí, el gobierno no ha hecho uso de las herramientas legales que tiene para activar el sistema de defensa nacional, que es adaptable para una situación como la que estamos viviendo. Empezando por un planeamiento adecuado de cada una de las acciones que tienen que llevarse a cabo, para no cometer los errores que permanentemente comete. Eso hubiera significado mucho algunas de las cosas que se han estado viendo en el desarrollo de esta pandemia por el gobierno. Dentro de ese sistema se encuentra el sistema de movilización nacional. ¿Para qué sirve este sistema? En caso de guerra sirve para poner en armas a más gente. Ahí están las reservas, está la capacidad potencial del país para poder soportar a sus fuerzas armadas en un combate. En el caso de esta pandemia están los vehículos que se necesitan para poder hacer que la sanidad marche. Por ejemplo, el caso del oxígeno, se hubiera podido tomar medidas rápidas con las empresas que lo producen para que lo hagan en el sentido que se quiere, o previas concertaciones y conversaciones con las empresas. Y se llega en última instancia, en caso de que no hayan resultados a las conversaciones, a tres posibilidades que hay, la transferencia, la donación y la requisa, que nunca se han llevado a cabo, nunca se han necesitado. Tuvimos el conflicto con el Ecuador y se aplicó medidas de este tipo en el sentido de que se necesitó movilizar al país. En la zona norte, en el que conozco el caso muy cercano, se pidió apoyo al sector pesquero, el cual dio el apoyo sin reclamar, sin pedir nada. El Estado estaba obligado a resarcirle los gastos económicos y muchos empresarios no los aceptaron. Consideraron que era una contribución suya al esfuerzo de guerra del país. Almirante, una cuestión ahí, una pregunta ahí. O sea, lo que usted nos está señalando es que la actual ley de movilización nacional se aplicó para el conflicto de Ecuador. No, esta es posterior al conflicto. Había otra ley de movilización. Esta es una ley que se ha hecho con la experiencia del conflicto. Claro, pero tenía más o menos el mismo espíritu en ese sentido, en la relación Estado-sector privado. Claro, y lo que usted señala es muy importante porque ¿qué sector privado podría estar en contra de ayudar a su patria, a su Estado, en un momento de emergencia nacional, de guerra, o un momento como la pandemia que hemos vivido como tal? O sea, no parece posible, a menos que ese sector privado quiera su propia autodestrucción. Es correcto. O sea, los empresarios han estado haciendo apoyo durante la pandemia pero de manera callada. Que no conocemos los apoyos que han hecho porque el gobierno no los ha levantado. La prensa no los ha cubierto. Pero hay mucha gente que ha colaborado por ayudar a sus semejantes. Empresarios de prestigio, empresarios medianos, empresarios pequeños. Toda la sociedad, de manera silenciosa, ha hecho este apoyo. Inclusive hay gente que prepara almuerzos que solo han cubierto de una u otra forma y lo reparten a la gente. Y no son millonarios, son gente que vive de su esfuerzo, de su trabajo diario. O sea, el Perú bien motivado, su pueblo respetado por las autoridades que en este caso no lo han respetado, lo han maltratado. Produce. Produce mucho. Bueno, y como usted señala, el sector privado ha tenido unas muestras de solidaridad como muy pocas veces ha habido en la historia. Es una pena. Es una pena. Como usted señala, que esto no haya estado en la opinión pública, no haya sido parte del sentido común. Pero, digamos, desde... A ver, el Estado ha conseguido 400 respiradores. El sector privado ha donado más de 110 respiradores que ha traído de China y creo que ha enviado a construir con la Marina otros 100 respiradores. Estados Unidos ha donado 250 respiradores. Es decir, entre las donaciones de Estados Unidos y los aportes del sector privado, hay más respiradores que ha aportado este, digamos, el sector privado de Estados Unidos que el propio Estado. Pero aparte de eso, señor Montoya, el 85% de los ingresos que el día de hoy el Estado está gastando son aportes del sector privado. Entonces, es una lástima. Y bueno, con este tema volvemos al tema de la movilización nacional. Es una lástima, pues, que el Estado no haya movilizado todos los recursos posibles del sector privado y también a sus Fuerzas Armadas. Digamos, las Fuerzas Armadas son la columna vertebral del Estado en una situación de excepción. No los ha movilizado. No, no se han empleado como deberían emplearse. Han sido subempleadas las Fuerzas Armadas. Su trabajo lo han hecho muy bien, definitivamente, pero subempleados han podido hacer otras cosas mejores. Pero quería mencionar algo. Por ejemplo, el presidente se ha encargado de levantar, en vez de levantar el apoyo de los empresarios, enfrentar a los empresarios con la población. Empezó con los colegios, enfrentó a los colegios con la Asociación de Colegios Particulares. Dio una norma para que se inseren sus, no se inseren, sino muestren sus libros contables, que me parece que es un atropello a la privacidad de las empresas. Luego de los colegios, las farmacias, y ahora último las clínicas, por una pésima gestión del ministro de Salud. No puede ser posible que desde marzo hayan dado el anuncio de que iban a hacer eso y recién ahora están firmando el convenio después de la bravata del presidente de que iba a apropiarse de las clínicas, que era imposible de realizar realmente. Pero ese es el espíritu que tienen. Su espíritu es de confrontación. No trabajan con una planificación adecuada. Trabajan confrontando para poder tener alguna ganancia. Yo no puedo pensar de que todo lo mal que ha hecho el gobierno, porque no veo nada positivo, todo tiene errores en su ejecución. Y cuando las cosas tienen errores en su ejecución, hay dos cosas. O estamos hablando de inectos que no saben dirigir, o estamos hablando de un objetivo político oculto que no lo hemos visto y que nos están llevando a eso. Porque se está preparando el ánimo de la población para recibir cualquier cosa que les favorezca. La población está arrinconada en este momento. No tiene trabajo, se han perdido millones de empleos. Sin embargo, anuncian con gran bombos y platillos de que han creado 85.000 nuevos empleos. ¿Qué cosa van a crear si se han perdido 3 millones y medio de empleos? O sea, hasta cómo transmiten la información es tendenciosamente negativo, no en positivo, cuando uno hace el análisis. Entonces, hay que estar cuidadosos con cada medida que se dé, no permitir que se infrinjan las normas democráticas, respetar lo que tenemos que respetar y exigir el momento que tenemos que exigir. El problema de los ambulantes sigue pendiente, sigue sin solución. Eso es imposible de pensar, de que en un país como el nuestro no haya solución después de cuatro meses de este tema. Siguen tratando de eliminarlos de las calles, quieren formalizar en un momento que no se puede hacer. Ahora lo que hay que darles es un espacio para que no haya más contagios, que se mantenga de la manera más limpia y pura que se pueda, y que la gente pueda acceder a ellos para comprar lo que necesitan. Se ha visto cómo ha pasado, qué ha pasado con Amarra, muchas tiendas cerradas. ¿Por qué? Han quebrado, ya no tienen posibilidad de recuperarse. El daño que han hecho a la economía es peor que el daño de una guerra. Cuando en esto ha debido manejarse de una manera uniforme, ajusto para el tema de salud, pero también suelta un poco la parte económica, porque sin dinero no podemos construir. Sin dinero nos hundimos, solos nos hundimos. Nadie nos va a salvar de esto. Los medios de transporte, manejados de manera irracional para mí, se generan colas porque disminuyen el número de carros permitidos de transitar. Durante toda la pandemia ha sido eso. Ha habido colas cuando la gente casi no se movía. ¿Por qué? Porque la reducción del transporte era mayor que lo que se podía necesitar. ¿Por qué? Por ahorrar algunos centavos. El gobierno dio subvencionar para que los transportes fluyan de manera natural, haya poca gente en ellos, y hasta que termine esto, será un gasto más que tendrá el Estado que afrontar. Pero no se le puede subir el pasaje a la gente que no tiene trabajo, a la gente que está yendo a trabajar. Almirante, roguemos a la providencia, roguemos a Dios que todo esto sea una suma de ineficiencias, que no haya detrás una estrategia conspirativa para crear lo peor, para dar salidas excepcionales. Pero si yo le preguntara, digamos, mirando hacia el futuro, pensando, poniéndonos del lado positivo de las cosas, de la buena fe, si tuviéramos que reajustar la estrategia, utilizando las normas generales que establece la Ley de Movilización Nacional, ¿qué propuestas haría usted para reorganizar la lucha contra la pandemia, y que tiene mucho que ver con la reactivación económica y la marcha del país? La primera, hacer un alto y planificar que se reúna el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que lo preside el presidente, dé sus directivas políticas para que el Comando Conjunto pueda desarrollar un planeamiento para cumplir esa directiva política. Y esa directiva política tiene que ser clara, queremos salir de la pandemia, y queremos que nuestra economía se relance completamente. Con esas dos palabras, suficiente para que pueda desarrollar un planeamiento adecuado para que el país crezca y se cure y se evite más contagios, porque se sabe qué hacer. El Comando Conjunto tendría que incorporar en su Estado Mayor a profesionales de diferentes especialidades para poder hacer un planeamiento adecuado sin errores. Y esto nos sacaría del lugar donde estamos en este momento, porque no se puede dar normas como las que se han venido dando sin pensar. desde la movilización de la gente que retornaba a sus lugares de origen porque no tenían cómo sobrevivir acá, hasta lo último que está sucediendo. Entonces, eso se ve que son improvisaciones. Hay de repente buenas intenciones, pero no saben hacerlo. No entiendo por qué no han usado el sistema legal que existe para actuar. Donde el presidente es el que lo preside, nadie le va a quitar su lugar. Por ejemplo, pero lo que desarrollan esto es un equipo de profesionales. Así, digamos, yo no le voy a pedir las respuestas integrales a usted, pero sí le podría pedir, por ejemplo, en qué se expresaría visiblemente un reajuste de la estrategia con un criterio de planificación. Digamos, el día de hoy la recesión es un mal que nos va a acompañar todo el 2020. Eso es inevitable. Probablemente el 2021 se va a perder más del 15% del PBI, más de 3 millones de empleos. El 30% de la población va a estar en situación de pobreza. Eso es, digamos, ya el mal está hecho. Pero si tuviéramos que reajustar, yo le pregunto en qué se podría expresar ese reajuste. Por ejemplo, el comercio ambulatorio, el tema del transporte. ¿Va a ser necesario seguir distribuyendo alimentos para posibilitar una convergencia del Estado, del sector privado en la distribución de alimentos? ¿Qué diría usted al respecto, señor Almirante? Aparte de relanzar el sistema de defensa nacional y actuar de esa manera, convocar a la sociedad civil, a los privados, para que colaboren en el planeamiento, colaboren en la ejecución, con ideas, con su capacidad logística también. El Perú, como sabemos, lo mueve la parte privada. El 80% del país se mueve por el capital privado. Entonces, tiene los recursos para hacerlo. Incluir a los alcaldes en la solución. Los alcaldes son los gobernadores locales que tienen el conocimiento de lo que sucede en su población. Incluyendo a los alcaldes, establecer una cuarentena focalizada, pero real. O sea, hacer el seguimiento de los que están enfermos. Ubicarlo físicamente, quiénes son, y darles lo que necesitan para que no se muevan y no sigan contagiando. Aislar a sus familias, porque si lo dejan en su domicilio, van a contagiar a los que viven con él. O sea, aislar a las familias y comenzar a hacer una focalización del virus. Y el resto del país que trabaje de manera normal. Ninguna restricción, ni toque de queda, ni cuarentenas generalizadas, sino focalizadas en los sitios donde se necesitan. Y los alcaldes tienen que tener particular importancia y protagonismo para poder convocar también localmente a las actividades. El país es muy grande y este es un manejo de filigrana, un manejo local, pero con una directiva de gobierno clara, para que cada uno sepa qué protocolos aplicar. Todos hablen el mismo idioma, todos tengan acceso a la misma información. El desarrollo de las plataformas tecnológicas con cuatro meses deben haber hecho tres, por lo menos, de tanto que están trabajando ahí. ¿Cuánta gente gana plata por hacer eso y no vemos ningún resultado? Porque no se ha mostrado ningún resultado de alguna plataforma tecnológica que funcione. Se han hablado de muchas cosas, pero no de lo que deben hablar. ¿Cómo controlar usando los medios informáticos actuales? Por el teléfono, localización. Hay plataformas que venden en otras partes. No son caras, aplicativos, para ubicarlos a cada uno. Acá piensan que esa ubicación es para saber dónde estamos y usarla políticamente. No podemos pensar eso. Tenemos que pensar en la salud, porque va orientada a la salud. Entonces, haciendo que el país entero camine y no que se encuentre solamente donde va el ministro, van a hacer algo. El ministro no debe salir de su oficina. El ministro debe estar dando directivas de control, de planeamiento, supervisando. No, pero acá viajan todo el día. Yo preguntaría cuánto le ha costado al Estado transportar a los ministros para viajes sin sentido y sin resultados productivos. Le aseguro que se van a sorprender. Lo que usted está señalando es lo que algunos llaman el enfoque comunitario, ¿no? Es decir, el Estado convoca a la sociedad, moviliza a la sociedad y moviliza a su sector privado, a los dirigentes sociales, a los alcaldes, a los gobiernos regionales para buscar ubicar el virus en la comunidad y luego proceder a aplicar pruebas moleculares en familias, en barrios y buscar aislamientos y focalizaciones. Por ejemplo, en el caso, esta estrategia, dicen los especialistas, en el caso de los ambulantes de Lima, es imposible prohibirles que salgan a comprar y vender. En realidad, un ambulante, cuando sale a comprar y vender, sabe que está enfrentando dos amenazas de muerte, ¿no es cierto? La amenaza del virus y la amenaza del hambre, ¿no es cierto? Y tiene que resolverlas. En ese sentido, hay aerovisión. No se les puede, digamos, dice esta estrategia, prohibirles vender. Lo que sí se puede hacer es dialogar, organizarlos, para que se organicen correctamente con el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de manos como criterio mínimo. Algo de eso está usted señalando, almirante. Sí, exactamente. O sea, no hemos visto resultados positivos, ¿no? Ha habido una o que otra iniciativa de algún alcalde sobre algún tema de estos de los ambulantes, pero no una solución integral. Y esa solución integral, para la Gran Lima, me refiero, tiene que involucrar a todos los alcaldes de la Gran Lima, dirigidos por el alcalde provincial, y tratar de solucionar el problema. Gobierno regional, lo veo en Lima no aplicable, en otras partes del país sí, pero hay que hacerlo, ¿no? No se puede uno quedar mirando que las cosas pasen y que digan, no me consideraron, ¿no? El alcalde es una autoridad local que tiene que actuar, pero actuar en el sentido de las normas generales que está dando el gobierno como política para controlar esta enfermedad. Y la política para reactivación económica, que para mí debía ser completa, no por fases. Es ridículo para mí pensar que la economía se puede partir en etapas para poder hacerla agendar por partes. La economía es una sola, es como la sangre en el cuerpo humano, es la que le da energía al país para poder seguir viviendo. Y todo está entrelazado. Entonces, eso para mí es radical. Tiene que funcionar todo. No puede seguir parado a media. Ya hemos quebrado cuántas personas han quebrado. ¿Cuántos años va a costar que se puedan levantar nuevamente? ¿Cómo va a vivir esa gente? Se va a convertir en ambulante porque no tiene trabajo seguro para poder sobrevivir. Entonces, estamos haciendo crecer la informalidad. Y en estas medidas de crisis hay que pensar con mente a futuro. Mientras vivamos como estamos, ordenémonos y vamos haciendo los planes para que esta formalización a futuro se pueda llevar a cabo. Con inversión del Estado, en hacer nuevos mercados, inversión municipal también, ordenar los mercados que son responsabilidad municipal y el dinero de los contribuyentes locales. Con esa distribución, yo creo que ganaríamos mucho en el país a futuro y no quedarnos con los brazos cruzados. El tema de salud, solamente he escuchado palabras del ministro porque de gestión cero. El sistema de salud no se hace con una norma. El sistema de salud se concerta. En el sistema de salud hay que pensar a futuro también. Hay cosas que son particulares. Los sistemas de la Fuerza Armada son particulares, no pueden ser públicos porque la Fuerza Armada tiene una necesidad de atención inmediata en cualquier momento. Trabajan los 365 días del año. No tienen seguro de vida, no tienen seguro médico, solamente tienen la atención en sus hospitales. Si no los atienden y ya están saturados ya para la atención, el efectivo que tienen, no funciona. O sea que eso de decir que hay tantas camas de los hospitales de la Fuerza Armada es mentira. Están ocupadas por la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Inclusive les faltan. Eso no puede ser considerado dentro del sistema global. Almirante, o sea, resumiendo el balance de lo que ha sucedido y de las cosas que hay que hacer, uno podría decir que la estrategia en el fracaso de la contención de la pandemia, el agravamiento de la recesión, porque, digamos, si uno fracasa en contener la pandemia, la única, no equipan los hospitales, ¿no? Como ha sucedido en el Perú, con pruebas moleculares, con equipos de protección especial, ya están llegando los retiradores, felizmente, uno no equipa los hospitales, bueno, lo que queda es prolongar la cuarentena. Pero uno podría decir que, digamos, en términos de balance, el fracaso de esta estrategia tiene que ver con que el Estado no ha convocado a las dos instituciones, pues, que han existido incluso antes del Perú, como tal, la Fuerza Armada y la Iglesia. Pero ahora hay un sector privado muy decisivo que aporta el 85% de los ingresos que gastan los burócratas o que dilapidan, que malgastan los burócratas, ¿no es cierto? El Estado no ha convocado a estos tres actores, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que no tenía respiradores al inicio de la pandemia, puso a producir a todo su sector privado, obviamente invocando una ley de guerra, si no me equivoco, pero ahí hubo diálogo con el sector privado digamos, en menos de un mes estaban exportando respiradores. Eso es lo que ha fallado en el Perú y digamos, si queremos salir de esta situación, tendríamos que resolver esas tres vigas maestras, convocar. Las iglesias son claves para repartir alimentos, están más cerca que los partidos, que otras instituciones como sectores populares y más pobres, por ejemplo. Sí, y ya que mencionó las iglesias, muchas lo están haciendo de manera callada y silenciosa y por iniciativa propia. No forma parte de una organización que podría permitir mayor eficiencia. Hay que convocarlas. El gobierno no sé qué espera para poder abrir las puertas a todos los que quieren colaborar. Es real que su estrategia falló. Hay que reconocerlo. No lo quieren reconocer. Tratan de decir las cosas con media verdad. Fallé, me equivoqué, voy a corregirlo y vamos a salir adelante. Eso es lo que tiene que insistir el presidente y no buscar el enfrentamiento porque para cada cosa que ha dicho siempre ha buscado un enfrentamiento. El gobierno no tiene la culpa de nada ni es responsable de nada. Sin embargo, los muertos lo tienen en la mano. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Lo de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Hasta el día de hoy siguen mintiendo con las pruebas rápidas. Esas pruebas no solucionan nada. Dejan 40% de probabilidad de que el hombre esté contagiado y vaya a contagiar pensando que está sano. Eso es un crimen lo que están haciendo. Las que funcionan son las pruebas moleculares. Apliquen solamente las pruebas moleculares y las otras déjenlas para otro fin. Pero no confundan a la población. Más aún, los hacen que se la paguen ellos mismos. Cuando eso debería ser una tarea del Estado. El poder identificar quiénes son los que están enfermos. O sea, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Lo que falta es una voluntad política de hacerlo. Y por otro lado, tenemos a un Congreso que está de terror, por dar alguna palabra. Cada iniciativa que se les ocurre a mí me deja frío. Digo, no entiendo cómo pueden estar pensando en esas cosas. Pero, dan iniciativas que en realidad nos van a malograr en el futuro. El Congreso debe estar preocupado en lo que tiene a corto plazo. Hacer que las elecciones se cumplan en la fecha que corresponda. Y cuidarse de que no falle nada para que esas elecciones sean impecables. Esa debería ser su tarea principal en el año que hay pocos meses que le queda de trabajo. Y no tratar de descubrir la pólvora haciendo modificaciones a normas que no tienen sentido, como la ley de movilización. Están modificando una norma que realmente no aporta en nada a la anterior. Más bien está hasta con errores. Entonces, deberían corregirlo. Qué interesante lo que acaba de decir Almirante. El día jueves pasado se aprobó esta ley de movilización y si bien es cierto no tiene modificaciones sustanciales con la ley anterior, sí tiene un tufillo. Es decir, la idea de disponer de los bienes de las personas naturales y jurídicas en un estado de excepción no tiene esa idea dialogante, convocante que tenía la norma anterior es decir, como pasa en cualquier sociedad democrática, en cualquier república, el estado invoca una ley de guerra, un estado de excepción, pero dialoga con el sector privado y si toma temporalmente alguna propiedad o un bien, bueno, luego indemniza o se establece el justiprecio. Pero en esta ley hay una especie de empoderar al estado, ¿no? Como si fuera, digamos, un derecho natural o un derecho innato del estado, estoy hablando mal, un derecho innato del estado hacer este tipo de cosas sin antes producir un diálogo con su sector privado que es la sangre y la savia de los recursos estatales. Es cierto, o sea, yo no entiendo el sentido por el cual han sacado la ley salvo el que está mencionando porque no tiene mayores cambios, al contrario, tiene errores garrafales, consideran a la Secretaría de Defensa Nacional como un órgano que puede tomar acciones cuando la Secretaría se ha convertido en una oficina. El gobierno de Cuchingi la canceló y el Ministerio de Defensa la subsumió dentro de una de sus áreas existentes. O sea, no tiene el peso que debería tenerlo, pero en la ley lo ponen como si existiera, error. Sacan a Cinajer del Sistema de Defensa Nacional cuando forma parte del Sistema de Defensa Nacional y la ley anterior formaba parte. Cosas así por el estilo que no tienen mayor connotación, cambian de nombre, actualizan algunos nombres, no tiene razón para sacar una nueva ley. Habría que corregir la ley anterior con las nuevas cifras que tenemos ahora, pero no se le encuentra al fundamento, salvo que haya otro interés que sea el que está mencionando, que eso sería gravísimo. Yo le recomiendo a los congresistas que ese proyecto de ley lo anule y se dediquen a hacer otra cosa que sea más productiva para el país. Lo otro nos lleva a la confusión y al desastre y al desánimo. Estamos, es una pena, es un momento terrible para la República, el presidente o el ejecutivo en vez de convocar al sector privado lo confronta, no convoca instituciones tutelares como la Fuerza Armada, la Iglesia y por otro lado el Congreso que podría dar una pausa o una nota de prudencia parece, digamos, perder todo tipo de control aprobando este tipo de normas de manera apresurada, pretendiendo reformar la Constitución, pretendiendo regular precios, violando la Constitución porque la Constitución dice que los contratos entre los privados no pueden ser modificados por ley, el Congreso cree que se puede modificar todo, ¿hacia dónde vamos almirante ante esta situación? Es el populismo, es el populismo frente al desempleo, al crecimiento, el hambre y la miseria, ¿hacia dónde vamos en esta situación? A un Estado controlista, lo vamos al comunismo directamente para hablarlo con palabras claras, estamos perdiendo la batalla y estamos yendo en ese sentido y el presidente está empujando en ese sentido por lo que hace, el Congreso dice que no quiere oponerse a las acciones del presidente y por eso está dando leyes que lo apoyan, ahí van esas leyes, donde quieren, el gobierno ya dio una para los colegios abrir su contabilidad, por ejemplo, es imicudirse en un tema privado, en que bajen, reduzcan los valores de su pensión, esos son temas de privado realmente. Pero, pero, almirante, lo peor de todo es que tanto en el gobierno como en el Congreso no parecen ser conscientes que están construyendo el camino del colectivismo, el camino del comunismo, están desmontando ladrillo por ladrillo el modelo que hemos tenido. Y le digo esto, por ejemplo, porque en el Ejecutivo todavía hay un sector que tiene una idea más o menos de responsabilidad económica, ¿no? Economía, los ministerios de producción, pero hay otro sector más colectivista, más comunista, y en el Congreso también sucede lo mismo. pero lo que está pasando es que los sectores que todavía creen en la economía y mercado en la República no son conscientes que al ceder en estos temas, ¿no? Al ceder en estos temas le están abriendo el camino al comunismo sin ganar elecciones, sin haber ganado una sola elección. Es correcto. La penetración que hay en educación del comunismo y en el Ministerio de Cultura es asombrosa. Y la falta de interés de la población en general, de los padres de familia por la educación de sus hijos es peor, porque ahora que están haciéndolo en casa, ven desde su casa los errores que les están transmitiendo, que pongan un poco más de atención en lo que reciben. O sea, están metiendo comunismo por todos lados. Estamos cambiando el modo de pensar de la sociedad. Todos los terroristas son luchadores sociales ahora. El caso de Hugo Blanco, le han hecho un documental, la distribución de este documental financiada por dinero del Estado y el Ministerio de Cultura no ha dicho nada, simplemente ha afirmado lo que ya hizo. Sin embargo, las cosas son diferentes afuera. ¿Cómo ve la población, los jóvenes, cómo ven esto, que no conocen nada de nuestra historia por culpa nuestra de no haberla transmitido de manera directa creen estas cosas? Entonces, el camino va a estar tendido. Vamos a terminar como Venezuela más rápido que Venezuela. Entonces, hay que tener cuidado en esto y que la sociedad tome conciencia que los padres de familia se preocupen por la educación de sus hijos y no permitan que el Ministerio de Educación les meta eso en sus cerebros. Igual que el tema que tiene que ver con la educación sexual como las han pasado por las fichas educativas. Es una aberración. Sin embargo, no ha habido reclamos fuertes de la sociedad. Vivimos en una democracia y una democracia no es que solamente funcione el Congreso y el Ejecutivo. Funcionan todos. Todos somos cuidadores de esta democracia, vigilantes de lo que suceda para poder actuar y debemos tener los canales para poder manifestar nuestra desazón o nuestro fastidio. Los medios de comunicación son uno de ellos, el más importante, diría yo. Y los medios de comunicación tienen que abrir las puertas a esos reclamos sin tomar posiciones. He visto muchos medios que toman posiciones equivocadas y equivocadas desde mi punto de vista que estamos en democracia. Si ahora ellos quieren estar en un nivel de dictadura, están bien. No, finalmente, Almirante, se nos está agotando el tiempo. Lo que sucede, yo creo, es que hay mucha gente que no es consciente. tanto en el Ejecutivo, en el Congreso, en el empresariado, no es consciente que ceder en este tipo de propuestas es desmontar el modelo ladrillo por ladrillo, como ha sucedido en Chile. Nosotros acá hemos tenido unas entrevistas con intelectuales chilenos y ellos señalan que la pandemia solo es un interreno en este proceso insurreccional. Chile, dicen Chile, está en pleno proceso insurreccional y llegan a señalar que la República, la Constitución chilena ya no tiene vigencia sino la movilización de las mayorías circunstanciales en las calles o para que determinan las leyes, el curso de las instituciones. Entonces, los sectores conscientes del Ejecutivo, del Congreso, de la empresa, deberían reaccionar con más firmeza porque la señora ministra de Economía no es comunista como lo son en el Ministerio de Educación, como hay burócratas en el Ministerio de Salud. Igual los señores de Acción Popular, de Alianza por el Progreso, tampoco tienen el programa del Frente Amplio. Es decir, los comunistas no han ganado la elección. Eso es lo que debería suceder, una gran reacción nacional. No crea Almirante. Sí, creo que sí. Está muy dormida la sociedad en su conjunto. está aislada de los problemas que realmente nos van a afectar a futuro. Pero todo eso que ha mencionado nace en el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo ha dado directivas durante años, viene dándolas a los partidos de izquierda de la región. Y esta explosión que ha habido en Chile ha sido direccionada desde ahí. Y ahí asisten compatriotas nuestros que pertenecen a partidos de izquierda y hacen lo que quieren cuando llegan al país. Eso no hay que perderlo de vista. El Servicio de Inteligencia Nacional no funciona. Los médicos cubanos que han entrado acá al país, nadie sabe qué están haciendo. Están haciendo todos menos jurar. Hay un reclamo del gobierno regional de Moquegua que dice que no están yendo los que debían haber ido. Y no hay ningún seguimiento, el Estado no ve nada y la prensa tampoco hace ninguna investigación al respecto. Queremos ver el convenio que ha firmado el gobierno con Cuba, que lo muestre de acuerdo a la transparencia para ver qué cosa dice. Hay otro tema que es importantísimo y no es de dominio público, es el convenio de Escazú que se firmó en Costa Rica el año 2018. Ese convenio es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Eso es comunismo puro. Vamos a perder soberanía sobre toda la Amazonía y el Congreso está fomentando su aprobación. No debemos firmarlo. Bueno, en todo caso un mensaje para el presidente del Congreso el señor Merino, ¿no? El Congreso tiene que ratificar este proyecto que prácticamente paralizaría las inversiones mineras en el Perú, ¿no? Simplemente bloquearía cualquier posibilidad de inversión minera y empoderaría a los sectores antimineros. El Congreso tiene que aprobarlo. El Frente Amplio está pidiendo la aprobación. Es decir, el comunismo está pidiendo aprobar este convenio. Bueno, pues, es hora de que Acción Popular alianza para el progreso fuerza popular y somos Perú. Recuerden que estos 30 años todo lo que existe tiene que ver con la inversión privada, el empleo, el crecimiento y la reducción de pobreza. Si no hay eso, este edificio se nos cae. Yo le pediría al presidente del Congreso que se acuerde que ha sido elegido por el pueblo, a diferencia del presidente que ha sido puesto por las circunstancias y que tiene una gran responsabilidad. Nadie ha votado por el comunismo en el país, por lo tanto, tiene que defender lo que tenemos todos que defender, la libertad. Ese convenio quita la soberanía del Estado sobre toda la Amazonía. Hay que ser ciegos para no entenderlo. No podemos ceder. Nuestra autonomía es privilegiada. El país la tiene y no la debe perder porque a nadie le interesa más la Amazonía que a nosotros mismos. Muy bien, muy bien, Almirante, muy agradecido por este diálogo, por esta interesante conversación. Esto será el inicio de una larga serie de conversaciones que sostendremos. Muy agradecido, Almirante Montoya. Gracias, Saludo a todo el pueblo peruano. Muy bien, amigos, esto ha sido Diálogos del Montonero. Volveremos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.